Muy buenas noches, señoras y señores. Les damos la bienvenida y agradecemos profundamente su presencia aquí, esta noche, donde tendremos como protagonista principal a Eladio Pérez, rodeado de un grandísimo elenco de músicos profesionales y colaboradores de lujo. Damos ya paso a este concierto y para ello pedimos un fuerte aplauso a Eladio Pérez, entre amigos. Gracias, muchas gracias. ¡Gracias! 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 No será tan fácil, ya sé qué pasa No será tan simple como pensaba Como abrir el pecho y sacar el alma Una chichillada del amor Yo vengo a ofrecer mi corazón Muchas gracias Te he regado mi voz y mi guitarra Unas notas musicales que hicieron esta canción Hace tiempo que la vida me sonríe Y mis sueños hoy te fueron a buscar Para que tus sueños puedan volar Como flor de mi jardín Así eres para mí Me das luz y ven a sobrar Y también me haces vivir ¿Cómo quieres que te olvide Si eres mi vida entera Y tu amor echó raíces Como la hierba en la piel Como luz y sombra Como luz y sombra Como luz y sombra Como luz y sombra Toma la piel Como la piel Y así verás Como fuerte la vida No hay nada más bello que lo que nunca he tenido Nada más amado que lo que he perdido Si alguna vez fui un ave de paso Lo aprendí para mirar en tus brazos Si alguna vez fui sabio y fui menos Fui enredado en tus manos y en tus senos Si alguna vez fui sabio en amores Lo aprendí de tus labios cantores Fue por tu amor, Lucía Con un destierro fugaz No hay nada más bello que lo aprendí de tus brazos No hay nada más bello que lo aprendí de tus brazos Que solita me deberás Quedo como paz y sol Es la más pura tu amor Aunque no sea verdad Brinda de otros alivientes No hay nada más bello que lo aprendí de tus brazos No hay nada más bello que lo aprendí de tus brazos No hay nada más bello que lo aprendí de tus brazos No hay nada más bello que lo aprendí de tus brazos No hay nada más bello que lo aprendí de tus brazos ¡Ay qué pena! ¡Ay qué dolor! ¡Ese me fue mi amor! ¡Ay qué pena! ¡Ay qué dolor! ¡Ese me fue mi amor! El diablo está en el pecado El diablo está en el pecado He sido vulgar ladrón de corazones aqueros Y un pícaro truado que se alimenta de sueños He sido vulgar ladrón de corazones y sueños Es por eso que hoy vivo sin olvidar lo prohibido Y sin saber que vendrá el diablo está en el pecado Muchas gracias a todos Muchas gracias